¡Como cada día aquí llegó Clavero! ¡Hola, chaval! Bueno, buenos días, ¿qué pasa? Buenos días. Qué alegre viene, ¿eh? Bueno, vengo alegre, es que he leído un chiste que me ha contado y... ¡Ah! No lo leas, cuéntalo. No sé si llegas a rango, pero bueno, que lo del calor, ¿qué pasa? Con lo del calor, ¿esto qué pasa? ¿Estáis vivos? Yo no sabía si íbais a estar todos aquí, ¿eh? De verdad, esto no es normal. Yo todavía sigo sacando la chaquetilla en la mochilica por si volvemos a mayo, que era en lo que estábamos, ¿sabes? Pero no, no, esto no es mayo, esto es infierno. Es infierno todo el rato, o sea, van a venir sus satánicas majestades y van a decir, ¡uy, qué bien, entre tiempo! ¡Ay, qué bien, entre tiempo! Joder, llevamos... Y claro, no les puedes poner palmeras para que les dé la sombra a estos tipos que se te suben. Y se caen. Claro, claro. Llevamos 15 días con más de 25 grados, tío. O sea, pero más de 25 grados todos los días. Yo, o sea, yo cualquier día de estos, en casa apago la calefacción. Es que esto no se puede soportar. Está el grado a un nivel, como todo está alto, pues nada, el grado también está alto. Sí, sí, en el instituto, en frente de mi casa, han suspendido el curso de electricidad. ¿Anda? Porque es de grado medio. ¡Ah! Así es. ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo, pero ha entrado! ¡Flash, traga! Bueno, el caso, ¿eh? Y la gente todavía hay alguno que preguntó, oye, ¿has hecho el cambio de armario? Digo, sí, he hecho el cambio. Por un frigorífico lo he cambiado. Lo he cambiado colocado. Pues no se va mejor con los calzoncillos escarchados. No te digo yo, hombre, te huele. A ver, luego te huele la gaita merluza, pero vas tan fresca. Tan rica. Tan fresca. Tengo un paquete ahora... De fantasmicos. Bueno, el caso, no se puede soportar. El otro día en mi pueblo, San Isidro, remangado, salió la estatua de la iglesia subiéndose así la manga. Los bueyes con gorruca, digo, ¿dónde va? La gente saludándoles, ¿qué pasa, buey? ¡Ah! ¡Qué daño! Y mi hija que va a inglés dice, May, May, digo, ¿qué es May? Dice, Mayo, Mayo, Is, Mayo, Is, y no le sale, digo, Isdín, Isdín de 50, de protector, Isdín. No le des vueltas, Adriana, hija, esto es así. Y vas a flipar lo que te voy a contar ahora que lo voy a contar mal, porque es complicado. ¿Sabes que cuando en marzo mallea, en mayo marcea? ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Sí, eso es así. Macho, pues este año en marzo malleó, por lo tanto en mayo debería haber marceado. Claro, claro, o sea, hacer fresquete. ¿Ha quedado claro lo que es marcea? Sí, exactamente. A ver, utilízalo en una frase. Pues mira, Marichalá se separó de su mujer porque le tocó bailar con la marcea. No hubiera puesto de nada, se me ocurrió. ¿Por qué? Y digo, ¿y cómo lo cuelo? Pobre Marichalá, pero... Bueno, calla, hombre. Espérate, mira, entre la sequía y lo de la plaga de los monos, esto de la viruela de los monos, tío, es que esto va a ser el planeta a los simios, te lo digo. Sí, tiene pinta. Esto está Charlo en gesto diciendo, venga, lío otra vez, me toca volver. Noches tropicales, más de 20 grados, yo ya no sé cómo puedo dormir, ni tirándome tinto de verano por la cabeza. Claro, claro. El edredón Simón, lo llamamos nosotros. No hay manera, el canapé lo he puesto de ensaladilla en la habitación. Para que refresque, no hay manera, tío. No hay manera, tío, me suda el culo como la corva un yoki, te lo digo de verdad que es que no puedo. Dice, bajar las persianas, las he bajado al garaje, y ahora es que me muero de calor. No usar el horno, pero ¿queréis dar consejos de verdad? No usar el horno, ni comer croquetas, ya lo sé, hijo, pero da un consejo serio, que esto estamos batiendo récords en mayo, ¿sabes? Que es que hay que dar consejos, que nos estamos cargando hasta los refranes, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Que como tampoco hemos sabido nunca lo que es el sallo, andamos ahí, lo mismo es un triquini. Lo mismo es un triquini, yo hasta el 40 de mayo lo aguanto. Y lo luzco, y lo luzco, y lo luzco, que ahí estoy yo viendo a sus satánicas majestades, vais a flipar cuando me veáis en triquini. Y oliendo a perruza. Bueno, tío, en mi Jager esto sí que es entretiempo, primo, mira qué fantasmicos tiene.